Música Mujer, te amo Que no puedo, no, no puedo estar sin ti Y el pensamiento Me dice lo que siento sin tu amor Mujer, mujer Si me dices que me quieres poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer, mujer Quédeme como te quiero a ti Quédeme como te quiero a ti Música Mujer, te amo Que no puedo, no, no puedo estar sin ti Y el pensamiento Me dice lo que siento sin tu amor Mujer, mujer Mujer, si me dices que me quieres poco Mujer, de seguro que me vuelvo loco Mujer, mujer Mujer, quiereme como te quiero a ti Mujer, quiereme como te quiero a ti Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer